Durante los dos primeros meses del 2024, las personas interesadas y que cumplen con los requisitos de exoneración del impuesto de bienes inmuebles pueden hacer el proceso correspondiente. Al igual que el año anterior, en esta ocasión se atenderá con cita y durante los dos primeros meses, es decir, enero a partir del 8 de ese mes y todo febrero, los contribuyentes serán atendidos en la oficina periférica de la Municipalidad de Pérez Celedón, ubicada en Plaza Monte General. Esto se debe a que estos dos primeros meses, en el caso del ayuntamiento, aplicarán exoneración de impuestos a adultos mayores en pobreza y pobreza extrema, por lo que la intención es evitar las largas filas. Las exoneraciones se van a hacer lo mismo del año pasado, se van a atender con cita y se van a atender en el mes de enero y febrero en la oficina de la periférica, allá en Monte General. ¿Por qué? Para poder brindar una mejor atención a estas personas. La exoneración aplica a muchas personas, o sea, todos, y siempre, por más que se les diga a las personas de que tienen todo el año para exonerar, siempre escogen los meses de enero y febrero para venir. Entonces, ¿qué hacemos este año? Se les va a dar cita y se les va a atender, pero en la oficina de la periférica. Si dicen, no, no queremos ir a la oficina de la periférica, lo hacemos acá, tendrían que esperarse a partir de marzo, que se continúa con cita, pero ya se van a atender aquí. Pero lo que son exoneraciones normales, se atenderán en la oficina periférica. Claro, Carmen, que van a ver sus excepciones. Hay personas siempre que vienen de muy largo. Recordamos el año pasado unas personas que venían de Alajuela, una familia que tiene propiedades aquí venía de Alajuela, sin cita ni nada. Obviamente, esas personas se atienden. O un adulto mayor también, que no aplica, llegó y no aplicó en esta de la página de Cineruvi, y entonces, no pasó directamente a las cajas, se le puede atender también, porque no aplica, porque ya también se presentó en este lado. ¿Quiénes pueden exonerar las propiedades? Las exoneraciones se hacen cada año, las personas la pueden presentar cada año, aplican todas las personas, todos los contribuyentes que tengan solamente una propiedad a nivel nacional. Puede ser de que una persona sea copropietaria de alguna propiedad, que sea dueño de una propiedad y copropietaria de otra, ahí no aplica, porque ya va a aparecer con dos propiedades. Pero todas las personas, independientemente del rango que tengan, van a ser exoneradas una propiedad. Es un porcentaje, si puede ser que la propiedad sea valorada mayor de 25 millones, es un porcentaje que solamente se le va a aplicar. Entonces, se le exonera el porcentaje que corresponde y tiene que pagar la diferencia. Los interesados tienen dos opciones, acercarse a la recepción de la municipalidad, donde le dan la cita o bien, también vía telefónica al 2220-6600, esto a partir del 8 de enero. Las personas vienen aquí a la municipalidad, en la recepción, y se le va dando la cita. Pueden llamar por teléfono también, al 2220-6600, y entonces ahí van a estar dándole la cita. Es mucho mejor, el año pasado, que fue la primera vez que lo aplicamos, fue mejor. No sé si recuerda las filas que se hacen afuera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que las personas vienen en el momento que les corresponde. Entonces, no tienen que esperarse, no tienen que hacer las filas, se tienen dos personas únicamente para atenderlos a ellos. Entonces, es beneficioso también para ellos de que vengan solamente el día que les corresponde y con la cita. Alrededor de 20.000 contribuyentes hicieron este trámite de exoneración en años anteriores. Cualquier persona física que solo tiene un bien en todo el país, es decir, una propiedad, y el valor que está declarado está por debajo del límite, puede realizar esta exoneración. El horario de la oficina periférica es de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Gracias!